Otros temas, me da mucho gusto recibir en esta mañana de viernes aquí en el estudio don Gilberto Leiva Camacho, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana. Don Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, amigo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo, Vitorio. Hay muchas cosas que platicar y vamos a platicar, por supuesto, del buen fin, pero antes le tengo que preguntar. Tuvieron la oportunidad de platicar con el jefe del SAT, anda por aquí, habló de varias cosas, habló del IVA, habló de la importación de autos, pareciera que no va a haber cambios por su discurso y ¿qué sensación les deja en todo caso? Pues un marzabol de boca, porque sabemos que lo que se está implementando en estos momentos no funciona, no es de acuerdo a las necesidades de nuestra zona. El estar importando 70 vehículos por día, lo único que ha provocado con esto es que se inhiba la importación, pero se incremente la introducción, lo que es diferente. El carro que se introduce es aquel que no cumple con ningún requisito y al fin de cuentas termina sorprendido por los sinvergüenzas de todos los engomadores, que está lleno de la ciudad de carros de Anapromex. Y usted dice, ¿cómo es posible que el gobierno prefiera que las cosas se hagan ilegales cuando se pueden hacer legales con precios justos a los ciudadanos? O sea, genera más informalidad, más autochocolate, más fraudes. Más fraudes. Entonces, aquí está lleno de placas de otros estados. Si usted circula, encuentra placas de Sonora, ya también por todo Tijuana, encuentra placas de la Baja California, ofertan en las redes cínicamente, te traigo tus placas del DF en 24 horas por 5 mil pesos. Bueno, obviamente un engaño. Es un engaño, eso es un fraude, porque no puede ser que un carro pueda tener placas si no está legalmente importado. Claro, nos comentaban algunos urbanistas expertos que saben plenamente del tema y nos decían algo que le quiero compartir. Dicen, ¿por qué tanto tráfico? ¿Por qué hay caos en la ciudad tan exacerbado en estos momentos? Y ya por dos, tres o tal vez más meses. Y decíamos, las obras, y que el nodo 20 de noviembre, y que las obras del Citi dice, sí, eso obviamente afecta un poco. Dice, lo que no les ha caído al 20 a las autoridades es la gran cantidad de autos irregulares que hoy por hoy pululan por toda Baja California. Y dicen, es una situación muy grave que nos está afectando de una manera en la que todavía no hay conciencia. Y eso nos debe de preocupar, porque quiere decir que a nadie nos ha caído el 20 de todo lo que va a suceder en el ámbito ecológico, de chaterrización, de economía, de delincuencia. Y también nos decían, don Gilberto, 75% de los accidentes automovilistas que generan nuestras vialidades en una estadística que va a la alza, es con autos irregulares. Entonces, mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? No, es un tema ya muy escabroso, ¿no? Pero también muy delicado de tipo social. ¿Por qué? Porque pues mucha gente tiene razón. Si la importación le cuesta el doble del vehículo, pues prefiere rifársela y todos los días andar circulando de forma regular. Claro. Que es completamente ilegal, ¿no? Porque ninguna persona debe conducir un vehículo con placas extranjeras si no es residente de otro país, ¿no? Exactamente. Dice el jefe del SAT que va a agilizar la importación de autos, que va a ser un poco flexible con los numeritos, pero no cambian las reglas. Y eso es un tema importante, o sea, porque los autos que cumplen los actuales requisitos para poder ser importados realmente serían muy limitados. Pero también, si no me equivoco, don Gilberto, son muy caros para este sector, que es el que más lo necesita. Sí, mire, es una incongruencia, ¿no? Porque en Estados Unidos hay dos sectores que venden vehículos, el de autos usados y el de autos nuevos. Y usted que es residente de las zonas cruza la línea y vio una agencia de carros nuevos y uno de lotes usados enfrente. Y no se perjudican, cada quien tiene su mercado. Aquí en México han agarrado una política de querer mandar todo ese comercio a un solo sector. Y no es justo, ¿no? Qué bonito fuera que todos los mexicanos pudiéramos traer un carro del año, ¿no? Claro, pero eso es imposible actualmente. Es imposible. No sé si en algún momento llegue alguien que nos lleve a una economía mejor y que eso se haga realidad, pero ¿qué hay sobre lo que dijo del IVA? Dice, no hay afectaciones en la frontera. El IVA no está en discusión, va a seguir al 16%. Y hay algunos sectores que se manifestaron molestos por esa visión. No, no, yo creo que todos los ciudadanos, todos los ciudadanos en sí sabemos que el IVA ha afectado. ¿Cómo no va a afectar si tenemos la competencia con el país más rico del mundo, con la sexta economía del mundo, donde un IVA es menos de la mitad del que tenemos en Tijuana? ¿Cómo no va a afectar? Digo, solamente quien no tiene visión y quien no vive en la zona opina de esa manera, ¿no? Claro, hablemos de cosas positivas, tomemos un respiro, como digo siempre, y busquemos el lado optimista, el lado de quienes somos los bajacalifornianos y los tijuanenses y cómo una situación de preocupación la podemos convertir en algo a lo mejor positivo, don Gilberto, porque curiosamente el alto costo del dólar ha traído situaciones muy particulares. Yo me preguntaba si esto pudiera, de alguna manera, que el dólar esté tan caro, ayudar a los comerciantes locales, pero luego también me preguntaba, y me gustaría que nos comentara al respecto, cómo les afecta en su proveeduría, porque lamentablemente la proveeduría nacional y local sigue siendo muy limitada. ¿Cómo está este tema y cómo les ha pegado o ayudado el tema del dólar a los comerciantes? Yo siempre en mis notas, cuando estaba en los medios, que es casi diario, digo que hay sectores que benefician que el dólar esté caro, pero hay sectores que perjudican. ¿Por qué? Porque todos aquellos que traen productos de Estados Unidos, que son muchísimos, pues automáticamente su mercancía se encarece. El que vende producto nacional, el que vende cosas de aquí del país, pues a ese le beneficia. Los restaurantes son de los beneficiados, porque un americano come con menos dólares en Tijuana que en Estados Unidos. Y de lujo. Y de lujo. Claro. Que te comas mejor una comida completa aquí que una hamburguesa en Estados Unidos en estos momentos con el tipo de cambio. Una realidad, pero evidente en estos momentos. ¿Pero han tenido mejoras, don Gilberto, con el dólar? Porque es lo que muchos nos preguntamos. Pues, como les digo, sectores han sido favorecidos, sectores han sido perjudicados, pero en este caso yo creo que mucha gente se está beneficiando ahorita con lo caro del dólar. Ahora, nosotros le estamos por eso apostando que este buen fin va a ser muy exitoso, porque la gente va a preferir quedarse en Tijuana por todo lo que trae el buen fin que irse a gastar dólares caros a Estados Unidos. Y ahora que el Banco de México subió las tasas de interés 5.25%, hizo que el dólar se fuera para arriba. Algunos expertos dicen que se van a calmar las aguas, pero el dólar está carísimo en estos momentos. Está a más de 20. Anda a más de 20 y acuérdense que también en las compras dicembrinas mucha gente compra dólares para ir a comprar a Estados Unidos. Sí, pero ya no va a alcanzar. Mucha gente va a seguir yendo, va a seguir yendo, ¿no? Porque hay un nivel económico que no le afecta mucho el dólar, pero la mayoría de los si juanenses sí les afecta, ¿no? La gente que gana en moneda nacional dice ahorita, si yo gano mil pesos son menos de 50 dólares. Exacto. ¿Qué voy a hacer con 50 dólares? Va a gastar 10 de gasolina para ir a venir, ¿no? Pues ya solamente va a comprar la mitad de lo que compraba antes, literalmente. Literalmente. Entonces ya muchas cosas no van a convenir, sin duda. Antes íbamos por una tele de 300, 400 dólares y decíamos, bueno, me alcanza para comprarme la Navidad. Y ahora, pues no, eso se acabó, por lo menos por lo pronto. La buena noticia es que viene el buen fin. Viene el buen fin. Arrancan hoy, don Gilberto. Hoy a la una de la tarde en una plaza de la mesa, oficialmente, ¿no? Porque el buen fin ya tenemos tiempo haciendo propaganda, hemos estado en conferencias de prensa, hemos estado en todas las estaciones de radio, televisión, periódicos, redes, promoviéndolo, ¿no? Porque yo soy un convencido de que tenemos que apoyar el buen fin. ¿Qué hay para este año? Porque en otros, digo, ya hemos platicado, ¿cuáles son los beneficios de participar en el buen fin? Pero también, ¿cuáles son los requisitos para los beneficios? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Pues mira, para registrarte en el buen fin es lo más fácil que te puedas imaginar. Es cuestión nomás de meterte a la página de la Canaco, que es www.elbuenfin.com y ahí está toda la información, son tres, cuatro preguntas, facilita para que te registres. Y en ese momento nosotros mismos te estamos dando publicidad gratis, pósteres, lo que tú quieras, te subimos a las redes de nuestras páginas para que promuevas tu negocio. Empieza, acuérdate del buen fin, hoy 19, 18. ¿Hoy 18? 18 al 21 de noviembre. 18, 19, 20, 21, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado y domingo. El buen fin. El buen fin. Pero se tiene, hay ofertas de todo tipo, hay descuentos de todo tipo de magnitudes, del 50, el 70%, del 20, lo que sea. Pero también es importante que la gente sepa, según tengo entendido, que compre con plástico. El que compre con tarjeta de crédito débito por internet y su compra sea de 250 hasta 10 mil pesos y su tarjeta está dentro de las ganadoras en el torceo del SAT, que es de 500 millones de pesos, tu compra te puede salir gratis. Muchísima gente, fueron miles de gente el año pasado que salieron beneficiadas con el sorteo del SAT. Y entonces, además de haberselo adquirido a muy buen precio, prácticamente la reintegran. La reintegran su costo total, hasta 10 mil pesos. Y es un depósito automático, según me dicen. Automáticamente el SAT lo deposita en la cuenta. Sale sorteado y ya ganaste. ¿Qué más hay que saber del Buen Fin? Sobre todo aquí en Tijuana. Pues el Buen Fin que sí hay muchas ofertas muy buenas, David. El año pasado a las 10 de la mañana arrancamos el Buen Fin en una plaza comercial. Hicimos un recorrido por la plaza. En la noche ya tarde regresamos. Una tienda con la que estuve platicando, todo su inventario ese mismo día se le había terminado. Esa es buena noticia. Esa es muy buena noticia. Y la expectativa entonces para este nuevo Buen Fin 2016 es optimista. Yo siento que va a ser mejor que el año pasado. Porque ha sido año con año, David. Empezamos con ventas a nivel nacional con 106 mil millones de pesos. El año pasado fueron 248 mil millones de pesos. ¿Te das cuenta el incremento que ha ido año con año? Espero yo que este año rebasemos por los 270 mil millones. Ojalá completamos los 300 mil millones. ¿Y en el caso de la derrama para nuestra región, para Tijuana, para Baja California? Es bastante optimista. Más o menos calculamos que aquí en la frontera fue del 28% el aumento año con año. Solamente durante el Buen Fin. Solamente el Buen Fin. Sin contar todavía las ventas navideñas y demás. Porque luego viene otro brinquito que resulta positivo para el comercio. Sí, recuerda que el año pasado, no sé si este año se dio a cabo, porque había el propósito de que se adentaran a Guinaldo para que la gente pudiera comprar las oportunidades que existen. Ahora es una gran rama de otras cosas que se promueven. Por ejemplo, las líneas aéreas. Del 18 al 21 te dan muy buenas promociones en vuelos, te dan muy buenas promociones en hoteles, te hacen paquetes. Yo creo que es un buen momento para que haya gente que quiera viajar, aprovechar el Buen Fin para pasearse, no por el país, mucho más barato. Don Gilberto, muchísimas gracias. Ahí está la invitación para aprovechar el Buen Fin desde hoy viernes. De hecho, desde ahorita se empieza a comprar en línea o si ya sale a los restaurantes, si ya sale a los comercios de Tijuana. Ya están las ofertas disponibles y hasta el último minuto del próximo lunes. El último minuto del próximo lunes termina el Buen Fin, que lo aprovechen nuestros conciudadanos de Tijuana y estoy seguro que se van a beneficiar. ¿Algo que agregar antes de despedirnos, Don Gilberto? No, pues invitar a nuestros amigos tijuanenses que apoyen el Buen Fin. Acuérdate que creando riqueza en nuestra zona, generando empleo, bajamos el índice de delincuencia. Está comprobado. Totalmente comprobado. Se genera trabajo, se genera actividad, se genera actividad en la economía, una economía pujante, móvil y demás. Se genera empleo, se generan más empresas y por lo tanto tenemos mejor seguridad. Eso lo platicamos siempre y por eso les digo, dicen, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con los del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Y yo qué tengo que ver con los de la Canaco? Todo, todo, absolutamente todo, porque de ahí depende nuestra economía, nuestra seguridad y muchas otras cosas. Don Gilberto, muchísimas gracias. No, no, gracias a usted, mi amigo David, por permitirme dirigirme a nuestro auditorio. Y éxito, después nos comunicamos para que nos platique el balance. Aquí estaremos con mucho gusto informándole cómo lo fue con el Buen Fin cuando ustedes nos inviten. Gracias, buenos días.